Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con el ámbito de la psicología de la educación, vamos con el capítulo 7. En él nos van un poco a adentrarnos en el tema de la planeación que se dice en el libro, o sea, planificar y ver cómo podemos organizar el proceso de enseñanza. Y algo muy de hoy en día y muy necesario es cómo también utilizar esas tecnologías para poder ponerlo en marcha. Ya hemos visto en otros capítulos donde nos hablaba de cómo utilizar la tecnología. Por ejemplo, en el capítulo donde hablábamos de diferentes contenidos, matemáticas, lenguaje, lectura, tal, como había herramientas tecnológicas aplicables. Pues aquí seguimos un poco más y vamos a ver más herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Hola, buenas tardes, Ana. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es en sí la planeación, perdona, pero voy a llamarlo planificación, ¿vale? Porque al final es planificación, tanto instruccional como gestión de tiempo y planificación en cuanto, vamos a ver un poco, todos esos documentos, que aquí nos habla de unos, pero los trasladaremos a los que utilizamos a la hora de programar en las diferentes, en educación en España, ¿vale? ¿Cómo podemos planificar? Primero desde una visión del docente, cómo cada vez tendremos más a la planificación desde el punto de vista del estudiante, qué puede hacer el estudiante o qué tareas llevan ahí bien. Y luego todo el tema de la tecnología aplicada a la educación y todos los recursos tecnológicos con los que vamos a contar para todo este proceso de enseñanza en clase, ¿vale? Entonces, ahora se ralentiza el sistema. A ver si no tenemos problemas. Vale, entonces, planificación. ¿Qué es la planificación? Es intentar establecer una estrategia sistemática y organizada para dar una clase. Es qué vamos a dar, cómo lo vamos a dar, qué vamos a enseñar, qué planes o preparar un plan por escrito y presentarlo por adelantado y verificar si se sigue o no el plan, ¿vale? ¿Cómo se hace aquí? Pues se hacen programaciones. Vosotros sabéis que los profesores a la hora de, ahora finaliza un curso, generalmente ahora a finales de mes de julio o tal o septiembre, lo que se hace, lo que se hace es realizar una programación educativa en la cual se incluyen competencias que se van a adquirir, resultados de aprendizaje que tienen que adquirir los alumnos, competencias que tienen que aprender, material o formas o metodologías docentes aplicables, pa, 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 ¿vale? Entonces, es muy importante generar ese programa y también es muy importante ser capaz de luego cumplirlo o evaluarlo. En ese programa que es importante es para ver qué secuencia de aprendizajes van a adquirir nuestros alumnos. Queremos llegar a dónde y cómo vamos a poder hacer que nuestros alumnos lleguen allí aprendiendo qué, ¿vale? Entonces, ahí tenéis estrategias de planeación que podemos utilizar a la hora de trabajar en relación a cuatro elementos. La naturaleza de la materia, ¿qué voy a explicar? ¿Cuál es la parte? Pues yo soy profesor de matemática, yo soy profesor de castellano, yo soy profesor... ¿Vale? ¿Qué alumnos voy a tener en esa materia? Pues tengo alumnos más pequeños, más mayores, alumnos más autónomos, alumnos tal. ¿Cuál es mi contexto de aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? ¿Y cuál va a ser mi papel como profesor? ¿Vale? Porque si yo tengo una planeación o una instrucción basada en el docente, voy a usar unas técnicas, mientras que si tengo una basada en el estudiante, las estrategias de aprendizaje que voy a aplicar son diferentes, ¿vale? Por lo tanto, hay una estrategia básica que podemos utilizar siempre a la hora de, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué es? Yo quiero que mis alumnos a final de curso sepan, tengan estos aprendizajes, o sea, cumplan estos objetivos de aprendizaje o lleguen a conocer todo esto, ¿vale? Entonces, para llegar a conocer esto voy hacia atrás poniendo, pues aquí tienen que ya ser capaces de hacer, pues no sé qué, aquí tienen que haber tal, aquí ta, ta, ta y desgrano, ¿no? Es como tengo que conseguir que mi alumno sea capaz de hacer una paella. Pues, ¿cuáles son los pasos? Pues al final tendrá que ser capaz de regular el nivel de líquido, que puedes decirle la paella, ponerle el arroz para ver cómo la cociente, pero antes tiene que haber preparado una tal, y entonces haciendo eso, de manera que yo puedo desde el final llegar al principio y ver todos los pasos que voy a tener que hacer, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo hay diferentes aspectos importantes a la hora de plantear cuáles son los objetivos, ¿vale? Cómo voy, cómo dar a los alumnos ese esquema o mapa conceptual de lo que voy a estudiar, qué es importante incluir, porque cada vez nos damos cuenta de que hemos tendido a mucha materia, a mucha información, pero no a conseguir objetivos claros de aprendizaje y saber cómo hacerlo accesible a nuestros alumnos. Porque, claro, no es lo mismo en función del nivel que tengan, no es lo mismo como yo quiero que ellos lo adquieran, con información, con demostraciones, con modelos, con oportunidades de indagación para que ellos hagan, con temas de discusión, con prácticas, cuál es esa forma en la cual yo quiero que mis alumnos, o yo quiero acompañar a mis alumnos a hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando yo gestiono el tiempo, lo que hago es elaborar planes sistemáticos en función del tiempo y tareas que tengo, ¿vale? Todos sabemos generalmente, porque ya está hecho, cuál será el calendario académico del curso que viene, ¿vale? Por ejemplo, yo sé cuántas clases voy a tener, cuántas horas de clase voy a tener antes de empezar esa clase. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer, veis como ya ahora, ahora marzo, mayo, junio, ya empezamos a pensar en el curso que viene, los que tengamos que planificar algún curso. En esa planificación ya vamos pensando qué vamos a hacer al principio, qué tal. Podemos planificar en diferentes niveles, desde el anual, que es toda la programación, hasta el curso, por unidad, por semana, por hora, por día, ¿vale? Entonces, el tema es tener clara cuál es el esquema que se va a trabajar, cómo se va a trabajar, con qué se trabaja y cómo se va a evaluar, evidentemente. Y esos son aspectos que se incluyen en toda planificación, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo hay quien recomienda ver los objetivos, las fuentes de información, cómo planificamos y qué criterios tenemos para asegurarnos de que vamos a cumplir eso, ¿vale? Entonces, no llevarla al punto automático quiere decir, yo voy a hacer una planificación, ¿vale? Y entonces, el día 7 de enero me toca aprender no sé qué y mis alumnos, pues, no han cogido la base suficiente para aprender eso. Pues, tendré que ser capaz de volver y decir, pues, algo ha fallado, vamos a dar un poco más de clase en esto, vamos a coger que tiren más para adelante con esto, vamos a tal. Y, por tanto, ser capaz de, a pesar de tener una programación donde se establecen los objetivos, los resultados de aprendizaje, lo que vamos a trabajar en cada sesión, en cada aula, en cada minuto, quien llegue a ese nivel de especificidad, ¿vale? Ser capaz de decir, no, pero hoy hay que cambiar, o tal. El principio de oportunidad, imaginaros que estáis dando una charla o hacéis un trabajo sobre un libro, y resulta que ahora que ha sido San Jordi, venía el autor del libro y podíamos hacer una actividad con nuestros alumnos, de irnos a visitar y de, pues, a lo mejor hay que romper esa planificación y flexibilizarla para poder, pues, utilizar algo que nos dé más práctica o más tal, ¿vale? Entonces, lo que se ha estudiado es cuál es la diferencia entre la planificación, ¿no? Entonces, es muy importante, y los profesores a veces en eso fallan porque lo ven como una tarea tediosa, que les da pereza, que les enreda, tal, no planifican correctamente o lo hacen de una manera automática, ¿no? Si a veces, no sé si habéis accedido a una planificación, pero hay veces que tú ves que han planificado lo del año pasado y lo han copiado, ¿vale? Y, por tanto, es importante que nosotros seamos capaces en nuestra labor como asesores pedagógicos de darle o comunicar la trascendencia que tiene la planificación para después poder hacer un correcto seguimiento y un correcto ver el proceso de adquisición de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, hemos hablado de la importancia de planificación, de los tipos de planificación. Hay una que es planificación de la clase central en el docente, en el cual tenemos diferentes herramientas para ponerla en marcha. Unas son los objetivos conductuales, la otra es la de análisis de tarea y la otra son las taxonomías instruccionales, ¿vale? Cuando hablamos de objetivos conductuales, hablamos de los cambios que el profesor quiere ver en el desempeño de sus alumnos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues tienen que ser concretos la conducta del estudiante. Yo quiero que el estudiante sea capaz de resolver ecuaciones de segundo grado. Yo quiero que mi estudiante sea capaz de hacerme esquemas de temas de biología, de tal. Yo quiero que mi alumno sepa, iba a decir, de esto química, la formulación química o tal, ¿vale? Pues esos son mis objetivos. ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? ¿Qué tengo que evaluar o examinar de la conducta para verlo? ¿Y cuáles son los niveles de desempeño? ¿Qué nivel de desempeño va a corresponderse con un 5? ¿Cuál con un 10? ¿Cuál va a ser un 0 o tal? ¿Vale? Entonces, en ese caso tenemos muy claro tal. El análisis de la tarea es decir eso, vamos a dividir en sus componentes una tarea para que los niños vayan y aprendiendo los quiz alumnos, no sé, que seguramente pone sus diferentes tareas. ¿Cuál es el tema que yo quiero planificar aquí? Quiero que mi alumno sea capaz de hacer los pasos oportunos para resolver mis ecuaciones de segundo grado, mi formulación química, mi esquema sobre contextos de biología o tal, ¿vale? Entonces, qué habilidades debe poseer el estudiante para aprender esa tarea, qué base tengo que tener, cuál es lo que necesita para hacer esa tarea, qué cosas necesita y disponer del orden que debe llevarse a cabo. Yo tengo que tener esa planificación de qué vamos a hacer, cuál es el objetivo, qué necesitamos para hacerlo y qué tiene que tener la tarea para que mi alumno pueda aprenderla o pueda saber hacerla. Y luego están las taxonomías. Las taxonomías es una propuesta de Benjamin Bloom, que él habla de diferentes objetivos, ¿vale? Entonces, él habla de dominios donde nuestros alumnos tienen que ir adquiriendo unas capacidades. Cuanto más elevamos el dominio, mejor formado va a estar el estudiante, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo hay diferentes factores. Entonces, el conocimiento es nuestro alumno capaz de recordar información, es decir, repite lo que sabe, lo tal. Comprensión es cuando ya no solo la recuerda por memoria, sino que además la entiende y la puede explicar con sus propias palabras. Entonces, estaríamos en un nivel superior. Cuando además de entenderla y tal, la puede aplicar para resolver cosas, ¿vale? Es decir, yo sé cómo se hace la formulación en química, sé exponerte por qué cuando mezclas unas cosas pasa algo, cuando mezclas otras tal y cual. Y además sé resolver un problema de química y tal. Además sé analizar, sé descomponer de la información en sus diferentes partes, lo que es una parte, lo que es otra tal. Sé sintetizar y combinar elementos de manera que puedo crear nueva información o sacarte pues una explicación, una hipótesis, un tal. Y además, por último, cuando yo ya soy capaz de hacer juicios y tomar decisiones pertinentes con esa materia, ¿vale? Entonces, eso sería para Bloom los objetivos, ¿vale? Instruccionales en diferentes tareas. Coged una tarea cualquiera que queráis, la que sea Psicología de la Educación, primer conocimiento, que no sepamos lo que pone el libro, ¿vale? Recordemos, mira, la taxonomía de Bloom, habrá dos clases de objetivos instruccionales, tal, tal, comprensión, ¿no? Es que esto va aplicado a que los alumnos vayan aquí viendo, nos conocían, tal, nos explica. Aplicación, sé irme a un problema real, a un clase y decir, bueno, pues mis alumnos en principio tienen que aprender y captar todo eso, tal, tal, ¿vale? Y sería un poco esa es la idea. Siguiente, bueno, aquí os he puesto un poco una, como una pirámide, ¿no? Que hay en cuanto a remembering y understanding, aplicing, analyzing, evaluating, creating, ¿vale? Y al final es cómo vamos a ir avanzando en esto. Yo sé describir, relatar, decir y encontrar. Yo sé pensar, sacar fuera de los límites, expander y predecir. Yo sé, ¿vale? Entonces, eso es un poco la taxonomía de Bloom, cómo se estudia, ¿vale? Luego, él habla del dominio efectivo. Él habla de que es importante también la respuesta emocional a la hora de que un estudiante mejore y tenga un objetivo instruccional, empezando por el compromiso y la motivación. Primero, yo recibo la información que tú me das, yo estoy en clase sentadito así, ¿no? El alumno pasivo que está en clase escucha y tal, y cuando le preguntan, pues él puede responder. Responder porque él sabe y ha explicado y ha escuchado y tal. Luego ya valorar lo que me dicen y ver si puedo aplicarlo a algo tal. Luego, organizar esa información para generar conjuntos y valores que yo pueda comprender. Y luego ya caracterizar por valor, es decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Esto no me cuadra con lo que tal, ¿vale? Y entonces ahí tenemos el dominio efectivo. Y el último dominio es el psicomotriz, donde más allá de que nosotros pensamos en el desarrollo motriz, como la educación física o la escritura y poco más, hay un montón de procesos que instruccionalmente van a haberse afectados por esas habilidades, como movimientos reflejos, que son los más básicos, movimientos los más básicos, movimientos reflejos que son los involuntarios, los básicos, que son cualquier tipo de movimiento facilito que tengamos. Luego ya empezamos con las habilidades perceptuales y ahí ya estamos intentando guiar nuestras habilidades, ¿no? La percepción de lo que estamos estudiando y el tal, total. Luego las habilidades físicas, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, movimientos más especializados, usar en un laboratorio según qué tipo de instrumentos, tal. Y todo el tema no verbal, cuando estamos hablando de todo lo comportamental, ¿vale? Es decir, una persona que llega a poder hacer una buena exposición de contenidos a través de todo el lenguaje verbal y no verbal comunicativo, ¿vale? Está teniendo un nivel de desarrollo psicomotriz importante, ¿vale? Entonces los profesores suelen utilizar el dominio cognitivo, el afectivo y el psicomotriz, para plantear la enseñanza. Vamos a planificarla, ¿cómo? Pues primero vamos a buscar esos objetivos cognitivos y conductuales, ¿vale? El tema de lo afectivo y psicomotriz empieza a ponerse en marcha para que se vayan utilizando todas esas habilidades también que el alumno puede desarrollar a la hora de generar aprendizaje en el aula. Luego están esas actualizaciones de esas dimensiones que decía él y entonces ahí tenemos cómo fuimos de lo más concreto, ese aprendizaje factual, a lo más abstracto cognitivo y cuáles son las fases que él habla. Él habla de factual, ¿vale? Donde hay elementos básicos que deben conocer los estudiantes para conocer, resolver un problema. Habla de lo conceptual, que ya estamos en las interrelaciones de conceptos básicos para mejorar ese conocimiento de la cosa, de lo que vamos a aprender y tal. El procedimental, donde yo ya tengo métodos de indagación, formas de hacer y tal. Y el metal cognitivo, que es mi propio conocimiento de cómo yo tengo o voy adquiriendo esa cognición, ¿vale? Entonces, ahí ya vamos a procesos cognitivos y esas seis categorías donde empezamos con el recordar, que ya lo hemos dicho, entender, comprender, que ya lo hemos dicho, aplicar a la práctica, analizar lo que nos están diciendo, evaluar y luego crear, ¿vale? Donde ya paso ese nivel más de aquí y ahora para irme al abstracto, a yo buscar, pues, nuevas formas de estructurar, de hacer las cosas, etcétera, ¿vale? Recordamos que seguimos en los objetivos de aprendizaje que va a marcar un profesor a la hora de él instruir a sus alumnos. Una de las tareas de la enseñanza directa del docente es la enseñanza directa de toda la vida. Enfoque estructurado, donde yo llevo la dirección y el control de lo que se va haciendo al alumno. El alumno no tiene por qué tener conversaciones ni nada tal. En ese tipo de instrucción se mantiene una expectativa muy alta de lo que tiene que hacer el alumno y el profesor se esfuerza por reducir el afecto negativo. Es decir, vamos a la enseñanza, olvidémonos de materiales lúdicos, de juegos, de rompecabezas o de cosas y vamos a entrar en lo puramente académico y olvidémonos de lo personal o de otras conversaciones y todo eso, ¿vale? Al final, yo quiero ir directo al referente del aprendizaje a lo que nos interesa hacer, ¿vale? Por lo tanto, profesor, lo que hace es buscar que el alumno aprenda algo académicamente y llegar a la excelencia. Objetivo, maximizar el tiempo de aprendizaje académico. El estudiante tiene que realizar tareas académicas. Más tiempo, más probable que el alumno aprenda según esta teoría. Y maximizar el tiempo de aprendizaje estructurado y orientación académica. Es decir, todo va dirigido a que el alumno aprenda los contenidos que están definidos en el currículum académico, ¿vale? Y ahí el niño dedica más tiempo al análisis de las propias tareas de aprendizaje, ¿vale? Harold Stevenson en la década de los 80-90 hizo una investigación sobre cómo esas diferencias transculturales entre Estados Unidos, China, Japón y Taiwán y esos de estos asiáticos y en relación a Estados Unidos, ¿vale? Y entonces ellos hablaban de cómo esos profesores asiáticos descartaban más tiempo en la enseñanza de las matemáticas que en Estados Unidos. De hecho, son 240 días en los países asiáticos y 178 en Estados Unidos, ¿vale? Entonces esas expectativas de que los padres tenían con el aprovechamiento de sus hijos eran más bajas que las que tenían los padres asiáticos. Y los padres estadounidenses dijeran que el aprovechamiento se debía a esa capacidad innata de los niños y no tanto al trabajo y al tesón que ponían en aprender, cosa que los asiáticos defienden más. Es decir, un asiático te dirá que su hijo ha aprendido porque se ha esforzado. Un americano te dirá que su hijo aprende porque es muy inteligente, ¿vale? Es un poco la explicación diferente, ¿vale? Pasadas estas otras estrategias, primero la orientación. Entonces antes es importante y esto tiene que ver con la activación de los conocimientos previos que nosotros cuando demos una instrucción centrada en el docente, es decir, un tema que vamos a exponer o tal, siempre recordemos lo que hemos dado anteriormente, ubiquemos al niño en lo que vamos a hacer, demos instrucciones claras y explícitas del trabajo que se va a realizar y una perspectiva general del trabajo del día, de manera que estamos generando organizadores, ¿no? Esos organizadores avanzados además pueden tener actividades técnicas que hablan de esa estructura y de ese material, ¿no? O sea, habla del libro, de cuando tú lees el libro tú tienes lo que se va a explicar, lo que no se va a explicar, qué vamos a ver y tal. Los organizadores avanzados son esa forma de establecer estructuras y técnicas a lo que vamos a hacer para presentarlo, ¿no? Entonces lo que conseguimos es que el alumno vea lo que se va a hacer en general, ¿vale? De manera que él pueda ir relacionando de manera significativa la información que se le va a ir dando con lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si yo quiero, mi objetivo es que aprendáis esto, pues vamos a ir aprendiendo diferentes materiales sobre esto, no sé qué, ¿vale? Hay dos tipos de materiales de organizadores avanzados. Por un lado, los propios dispositivos en los cuales nosotros vamos a ir exponiendo la información con un capítulo, con un esquema inicial de contenidos, con lo que se va a aprender, qué clases o temas vamos a trabajar, etcétera. Y luego los comparativos donde yo lo que hago es introducir material nuevo con lo que ya se ha trabajado para que uno vaya ampliando la información a nivel de comparar los contenidos y las cosas, ¿vale? Entonces, esas clases, explicaciones y demostraciones también es una forma que tenemos, activadores con el enfoque de enseñanza directo, donde los profesores explican más tiempo y demuestran más lo que tienen, ¿vale? Entonces, esas estrategias, para que sean correctas y eficaces, tienen que conseguir presentar la información de manera que sean motivacional y generen interés en nuestros alumnos. Si yo soy un, tal, y lo explico todo muy, como de muy monotemático, como tal, pues probablemente los alumnos no creen ese engaño. Presentar el tema para que los estudiantes lean sobre él o incluso puedan aprender en cuanto a realizar tareas. Resumir y sintetizar la información, proporcionar puntos de vista, aclarar temas, tener preparación para que uno pueda discutir cosas, para que pueda hacer cosas de estas y explicar los materiales que al final puedan resultar difíciles a los estudiantes para aclarar conceptos, para dejarlo claro, para tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto sea bueno para los estudiantes? Primero, ¿qué hay que preparar las clases? No hay que improvisar. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces, aunque como docentes lo tenemos claro, en otros lugares también, es no puedo esperar, decir, bueno, voy a explicar cosas del tema 7, pues ya iré, no, no, vamos a prepararlo y a la vez vamos a pensar en posibles formas de que nuestros alumnos puedan entenderlo, puedan tal, ¿vale? de manera que pueda ser interesante y emocionalmente, con propuestas breves, sobre todo cuando trabajamos con chavales o niños pequeños, es, oye, yo os voy a explicar 15 minutos, luego vamos a parar, vais a hacer unas preguntas, voy a preguntaros yo, vamos a hacer actividades, tal, y seguir una secuencia de empezamos por organizadores, luego vamos a destacar el material verbal y no verbal, vamos a relacionar con los estudiantes nueva información, vamos a plantear periódicamente preguntas para que ellos vayan actualizando y realizando un aprendizaje activo, vamos al final de la clase también a resumir y vamos a buscar, pues, esas conexiones con las clases antiguas y futuras, de manera que todo el material se vaya relacionando, ¿vale? Entonces, otra actividad dentro de la clase centrada en el docente sería hacerle difícil, hacer preguntas, difícil, perdón, hacer preguntas, aunque tienen que ser, no tienen por qué ser difíciles, no necesaria, necesaria, aunque difícil, vale, perdón, plantear preguntas es una actividad en la escuela necesaria, aunque difícil, es decir, hay que saber hacer preguntas, ¿qué quiere decir eso? Oye, ¿y esto qué es? Blanco, ah, pero no, pues hay que, el profesor tiene que buscar que cuando un niño, cuando se le plantea una pregunta a un niño, esa pregunta lleve a que el aprendiz piense y también a mantener el interés y la atención del grupo y también distribuir la participación, no siempre pueden contestar los mismos, no podemos conseguir que haya un estudiante que hable todo el rato y los otros no hablen porque si no desconectan rápidamente. Formular muchas preguntas pero también vigilar la respuesta porque cuando uno maneja un aula tiene que ser capaces de conseguir que esa respuesta aporte algo en positivo o en negativo, oye, pues citan, mira lo que ha dicho el compañero, vamos a añadir tal, vamos a pensar en ello y tal, ¿vale? Es tan difícil que nos dan unas estrategias de su uso. Preguntas basadas en hechos como introducción a las preguntas basadas en el pensamiento, es decir, ¿qué es este concepto? ¿para qué creéis que sirve? ¿no? Bueno, ¿y esto para qué? ¿o qué? No, vamos primero a centrar el concepto para luego tal, evitar preguntas de si no o capciosas. Y vosotros creéis que esto puede funcionar, ¿vale? Que es un poco ese rollo tal, conceda a los estudiantes tiempo. Cuando lanzáis preguntas y sobre todo al principio en un grupo clase, el grupo clase no está acostumbrado muchas veces, cada vez más, vamos a decirlo, tal, entonces vamos a intentar que los profesores, que ellos tengan un tiempo para buscar esa respuesta, no creamos que, yo me voy a preguntar y me van a decir, ¡toblen con todas! No, déjalos que piensen. Bueno, ¿y qué pensáis de esto? Va, tal, y te callas, y dejas tiempo, y no pasa nada, ya contestarán, ¿vale? Tenemos mucha premura los profesores, como no me están contestando, ¿vale? Haga preguntas claras, coherentes, breves y secuenciadas. Cuidado, las preguntas extrañas, complejas, que no quedan claras, que tal. Ponga atención a las reacciones antes de las respuestas. Cuidado, con las malas caras, con los gestos, con tal. Elija el mejor momento para plantear las preguntas y estimula a los alumnos para que pregunten. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de esto? ¿Qué preguntaríais? ¿Qué creéis que había que formular y tal? Luego, aprendizaje del dominio es cuando uno se centra exclusivamente en una tarea o en un concepto concreto antes de presentar uno. ¿Qué tenemos que conseguir? Bueno, que quede clara cuál es la tarea de clase con unos objetivos instruccionales y ese estándar de dominio preciso, es decir, qué tiene que saber mi alumno sobre eso para decir que ya lo sabe o que ya hemos llegado al objetivo. Por eso hay que dividir el curso en objetivos instruccionales, donde yo ya sé que mis alumnos en tal época o en tal momento tienen que saber todo esto para pasar. Planeo esos procedimientos instruccionales con reto alimentación correctiva, es decir, vamos a intentar que los alumnos puedan ir trabajando y respondiendo preguntas y a la vez mejorando, porque les vamos a corregir para que ellos aprendan. Y luego ya la prueba final de la unidad de todo el curso hay que ver cómo domina esa tarea. Entonces, más o menos apoyo del aprendizaje de dominio por las diferentes investigaciones. Aunque todas estas tareas centradas en el docente parezcan tareas de la educación que ya no queremos, es decir, esa educación que todavía se centra más en el docente como el que lleva la voz cantante de la obra, tal y cual no se ha negado su eficiencia y no se tiende a pensar que no se puede hacer, sino que hay que hacerla de una determinada manera y hay que combinarla con otro tipo de enseñanzas. Entonces, al final los resultados más positivos, como pone en algún sitio, son aquellos en los que el profesor es capaz de realizar parte del trabajo y a la vez hacer que el estudiante esté activo y realice parte del trabajo. Por lo tanto, hacer que todos los estudiantes o la mayoría trabajen de manera independiente cuando realizamos un trabajo individual. Hay profesores que lo utilizan todos los días, hay profesores que no lo utilizan nunca. Ese trabajo individual, al final lo que se tiene que hacer es que el profesor da seguimiento a lo que hace el resto del grupo, mantener a los estudiantes concentrados en la tarea, manejar los diferentes ritmos de trabajo de cada alumno que tenemos en clase, elegir trabajos que sean claros y significativos, adecuar ese trabajo a las necesidades y seguir un registro también de los trabajos que se realizan y tal. El estudiante tiene que realizar su trabajo, tiene que establecer cómo y cuándo va a obtener la ayuda del profesor cuando necesita una orientación y tal, va a intentar entender las normas de cómo hacer y para ayudar a los compañeros y también puede obtener ayuda de esos compañeros. Eso sería cuando yo pongo a los chicos en clase, a cada uno hacer una tarea. Cuando vais a escribir un resumen o vais a hacer unos ejercicios, pues ese trabajo individual que se produce en clase. Luego el tema de las tareas, aquí hablan de las tareas para casa. ¿Vale? Entonces, siempre es un tema muy complejo, si hay más deberes, si dan menos deberes, si hay que hacer deberes o no, si tal y cual. Vale, volvemos a las investigaciones transculturales en las cuales se compara las diferentes culturas en cuanto a este tipo de trabajo de tal y lo que dicen es que los alumnos asiáticos, los estudiantes asiáticos, hacen más tiempo de tarea en casa que los estudiantes estadounidenses y también que es más positivo para ellos hacer esa tarea. Y para los padres también lo ven como algo más positivo el que sus hijos hagan tareas y les ayudan más a hacerlas. Entonces, hay una investigación de Cooper que en una época ha sido aquí, yo me la puedo obligar entera porque la dábamos como es en inglés y es el metanálisis que se hizo, que se encontró en el tema de Cooper. Cooper investigó hasta dónde las tareas para casa podían afectar al rendimiento de los alumnos en casa, en clase, ¿vale? Entonces, en los dados inferiores, en niños de preescolar y tal, hay una relación negativa entre irse a casa y tener tareas y tal, ¿vale? Pero a partir de sextos, es decir, primero, primaria, tal, el trabajar, el realizar tareas en casa mejora los resultados de aprendizaje, ¿vale? Y influye positivamente, ¿vale? Entonces, los niños pequeños, ¿por qué no? Pues porque los niños pequeños, al final lo que se hace, deben elegirse, perdón, el tipo de tareas, es actividades que fomenten el amor al aprendizaje y agudicen las habilidades, es decir, ¿qué vamos a intentar que hagan los niños en casa? Pues tareas que puedan hacer fácilmente, que les gusten, que les hagan trabajar, pero que no generen conflictos y, por tanto, no generen conflicto en casa, ¿vale? Donde los niños puedan hacer, pues, alguna cosa más creativa, alguna cosa más de tal, y no tanto memorizar o repetir cosas, ¿vale? Que tengan que ver con lo que hemos hecho en clase. Pues mira, hoy en clase hemos trabajado los colores. Bueno, pues mañana tenéis que traer tres colores de cosas que tengáis en caso, poner tal, pues venga, mi mamá tiene un pijama azul y yo duermo con un pijama rosa o tal, cosas muy así, muy tareas, que no sean tan específicas y tal, cuando hablamos de niños muy pequeños, ¿vale? Entonces, la revisión de Cooper, revisar todo eso, habla de que el honor superior es más sencillo sin las tareas, porque al final lo que queremos es que el alumno integre todo el conocimiento que ha adquirido durante clase. En la edad media y superior ya se resignaron a las tareas los alumnos y, por tanto, ellos ya entienden que las tareas que hacen son para mejorar y hay que hacerlas, ¿vale? Pero los preparatorios aceptan mejor el trabajo árduo después de la escuela y tener buenas habilidades de estudio los alumnos más jóvenes. ¿Qué dice todo esto? Que al final el concepto de tarea para casa es positivo, siempre y cuando sea limitado, esté correctamente identificado y elijamos un tipo de tarea que pueda mejorar. Las personas más mayores aceptan o a partir de una edad los niños ya aceptan que hay que realizar tareas en casa, ¿vale? Y en el mundo asiático está más asumido que en todo el mundo occidental, ¿vale? Hay psicólogos educativos que sostienen que la principal razón por la que la tarea no es eficaz en la educación es porque se busca demasiado que se trabaje en un área concreta y no en esa visión más general, más positiva, más creativa del aprendizaje, sino que ya empezamos a hablar de la responsabilidad y según qué cosas, ¿vale? El estudio de Cooper también habló que las tareas tienen efectos más positivos cuando se distribuyen a lo largo del curso en vez de una vez. Es decir, no me vale que yo le dé trabajo a un niño y lo haga toda una tarde. Lo que sería lógico es que el niño fuera trabajando cada día un poco y eso es lo que ayuda, ¿vale? Porque es una manera de mantener la actividad y de aplicar la información. Las tareas tienen un mayor efecto en matemáticas, lectura inglés, que en las ciencias o en las estudios sociales. Es decir, tareas a nivel ciencias y sociales, que normalmente es leerse algo o tal, no tiene tan dependencia como lenguaje, lectura, aprendizaje, matemáticas, ¿vale? Para los estudiantes de educación media, lo último es una o dos horas por tarea, por tarde o por noche, ¿vale? Y la educación media superior se beneficia de más horas, ¿vale? Pero no está claro cuál es el número máximo de horas que dan beneficio a un estudiante de la educación superior, ¿vale? Sí que sabemos que en los primarias sería una, una hora y media, en secundaria una y media, dos horas, y a partir de ahí el cielo puede llegar, ¿no? Pero tampoco sabemos si un alumno que estudia diez horas o no, diez horas, cinco horas cada día, realmente tiene mejores resultados que uno que estudia tres, ¿vale? Las tareas de herramientas son una herramienta valiosa para mejorar el aprendizaje y siempre y cuando tengan algo de lógica para el estudiante, a él le sirvan para ver, pues, lo que ha aprendido y tal, y si nosotros las valoramos. Es decir, este que hago deberes y luego no me lo miras, pues, al final, el alumno se desanima o tal, ¿vale? Por lo tanto, hay que intentar, pues, que el alumno vaya haciendo y vea el porqué de esa tarea y el beneficio que tiene. Para lograr ese aprovechamiento, los padres también deberían participar en ayudar en esas tareas, que no quiere decir hacérselas, ¿vale? Sugerencias para este tipo de enseñanza basada en el docente. Que se organicen, se sepan los objetivos instruccionales y se tenga tiempo para orientar al alumno en aquello que vamos a hacer. Que se tengan altas perspectivas en cuanto al estudiante, pero también que tengan tiempo para aprendizaje, ¿vale? Esas clases, demostraciones y tal, pueden beneficiar al alumno. Hay que involucrar, de todas formas, al alumno en estas tareas que se quieren desarrollar, haciendo preguntas, haciéndoles trabajar discusiones, participando en la clase, a pesar de ser enseñanza central en el docente. Hay que asignar a los alumnos trabajos individuales y alternativos que les sirvan para ellos poder participar y practicar lo que les hemos enseñado también en pequeño grupo, ¿vale? Y hay que ayudar a los alumnos a hacer tareas que impliquen ese aprendizaje académico que es el objetivo que queremos tener, ¿vale? Entonces, ahí entramos en la polémica. Central en el docente, central en el alumno. Esto es lo tradicional y es lo tal, ¿vale? Pues los defensores del enfoque central en el docente creen que la mejor estrategia son estas porque es más concreta, busca más el aprendizaje académico y están más estructuradas. ¿Cuáles son aquellos que tienen críticas? Pues que genera aprendizaje pasivo y mecánico en los alumnos, que no permite al alumno construir su propio conocimiento y generar la comprensión, que genera obras rígidas y demasiado estructuradas, que presta poca atención en la parte socioemocional de los chicos, que produce más motivación externa por premios, recompensas y tal, que la interna es la motivación intrínseca de querer aprender y superarse y tal, que depende más del lápiz y papel y que tiene pocas capacidades para trasladar ese conocimiento al mundo real. Es decir, todo lo que estamos fomentando en las nuevas técnicas de aprendizaje, ¿vale? Entonces nos vamos a esas técnicas más basadas en el estudiante, ¿vale? ¿Dónde? El foco de atención es el alumno, el alumno es el que tiene que estar, buscamos la motivación y el aprovechamiento del alumno dentro de un aprendizaje mucho más positivo, donde haya pues factores socioemocionales y personales y se tengan en cuenta, ¿vale? Entonces hay una mejor comprensión de todos esos aspectos cognitivos, motivacionales, contextuales del aprendizaje. También se busca más activación por parte de los alumnos y mucha más reflexión, ¿vale? Y entonces tenemos unos principios o básicas que tenemos, que es la naturaleza del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, es que los conceptos complejos es más eficaz cuando su proceso intencional de construcción es a partir de la información y la experiencia. Es decir, cuando el alumno genera esa propia construcción del aprendizaje, va a ser capaz de tener pues información más significativa, sobre todo si él la busca, la construye, la experimenta, etcétera, ¿vale? Luego las metas del proceso de aprendizaje es al alumno exitoso, que él vaya generando su aprendizaje de manera de representación significativa y con el ente conocimiento, donde nosotros lo que hacemos es ser guía o instructor. Luego la construcción del conocimiento es el alumno, el alumno que sea exitoso va a generar siempre más información y más conocimiento, que el alumno sea capaz de tener pues habilidades de razonamiento y pensamiento y generar estrategias, ¿vale? En ese alumno, que el alumno sea capaz de pensar sobre el pensamiento, esa metacognición, esa capacidad de que sea crítico, activo, que evalúe lo que aprende, que tal, y también pues que haya influencia de los factores ambientales en ese contexto de aprendizaje, donde todo lo que es el centro va a influir en el aprendizaje del alumno. Luego tenemos factores también motivacionales, institucionales, toda la parte emocional de que el alumno sea quien quiera aprender, ¿no? El alumno al final, si no generamos intereses, si no generamos creencias, tal, pues el alumno luego dejará de tenerlas y ya no las ampliará. ¿Qué quiera aprender? Esa es la motivación intrínseca, que sea capaz de él pensar en su propia intención, en sus propias ganas, y también el efecto de la motivación del esfuerzo, que al final el llegar a un aprendizaje o llegar a según qué tipo de aprendizaje no se hace sin hacer nada, sino que hay que trabajar, poner esfuerzo, realizar prácticas, tal, ¿vale? Entonces, si yo no estoy motivado para aprender, pues probablemente no realice todas esas acciones. Luego están los factores de desarrollo, donde vamos a buscar que el alumno tenga oportunidades para poder seguir su propio desarrollo o su propio aprendizaje y vaya, pues, dentro de las diferentes facetas que hemos dicho, la física, la cognitiva, la emocional, que además entienda la interacción social como un proceso de intercambio también entre personas para mejorar y la comunicación y todo eso. Y luego también entender las diferencias individuales, es decir, que los niños o los diferentes alumnos que vamos a tener tienen diferentes estrategias, empujes y capacidades y diferentes experiencias de aprendizaje, entender lo que es el aprendizaje y la diversidad, incluyendo factores lingüísticos, sociales, culturales del alumnado que pueden enriquecer y entender que también eso está ahí, y también establecer evaluaciones con estándares que sean retos para los alumnos. Recordad siempre que poner una evaluación fácil, es decir, coger a alguien y poner una evaluación simple baja la motivación y poner a alguien una evaluación muy difícil baja la, pues, genera ansiedad y baja el rendimiento también. Al final hay que conseguir poner una evaluación que sea un reto para nuestros alumnos, para superarse, para tal, pero hay que hacerlos. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? Pues, las estrategias son basadas en Peayet y en Migonsky con el constructivismo, ¿vale? Tanto en el pensamiento como en todo el tema de la relación social. Entonces, primero tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde lo que vamos a hacer es llevar los problemas de la vida real al currículum, ¿vale?, que estamos trabajando y donde uno puede, a base del aprendizaje que tiene en clase, llevárselo a solucionar problemas de verdad, resolver problemas que están en el mundo, en el aula, fuera del aula, ¿vale?, pero que les permita. Por lo tanto, el alumno va a ser capaz de identificar los problemas y también de solucionarlos, buscando recursos, encontrando materiales, incluyendo nueva información, tal. Entonces, el profesor, al final, es una guía que va a supervisar cómo el alumno va consiguiendo eso. Y después de la última generación, donde se han puesto bastante el tema de aprendizaje basado en problemas, con metanálisis, comprando esos aprendizajes, se sabe que hay un efecto positivo en la actitud de los estudiantes, cuando les llevas a plantearse retos, a buscar soluciones, funcionan y, además, se asocia con el razonamiento crítico y preparatoria para otras asignaturas. Luego está los aprendizajes basados en problemas, buscan más motivación porque los estás implicando en hacer algo, algo real, algo que va a ser, algo que es una solución. Y eso hace que los alumnos se vean como más activos y no se queden en el simple hecho de escuchar y de esperar a ver qué les dices, ¿vale? Luego están las preguntas esenciales, que es qué preguntas sí o sí tiene que aprender mi estudiante, qué cosas realmente los niños tienen que conseguir hacer y cómo conseguir que ellos piensen y se interesen por todo eso, consiguiendo que sean creativos y también que provoquen la reflexión de los alumnos, ¿vale? No podemos quedarnos con las preguntas de sí o no ni las preguntas de conceptos que te responden. ¿Quién inventó la taxonomía de instrucciones de objetivos de instrucción a la tal? No, vale, pues no invita la reflexión. Es decir, ¿qué creéis que podemos hacer con esa propuesta de do un detalle? Y eso sí invita la reflexión, ¿vale? Luego todo el tema del descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento, es como el propio alumno va a descubrir las cosas, ¿no? Piaget hablaba que cada vez que alguien enseña algo a alguien lo aleja del aprendizaje. Recuerda que para Piaget todo era construcción y que cuando el niño se afrontaba a una situación problemática, el niño avanzaba y descubría cómo aprender y qué tal. Por lo tanto, se habla más de un aprendizaje guiado en el cual tú lleves a los alumnos hacia unos campos, hacia unos conocimientos, hacia un tal, pero que sea el propio alumno el que acabe llegando por sus propios planteamientos de divagaciones o problemas o historias o tal, a esa resolución y a esa construcción del conocimiento, ¿vale? ¿Cuáles son esas evaluaciones, cómo hacer evaluación de estrategias centradas? Bueno, pues ahí tenéis que todas esas perspectivas de planteamiento de la enseñanza centrada en el estudiante, tiene muchos aspectos positivos, pero hay gente que las critica que las critica, habla de que es demasiado importante cómo aprenden los alumnos, es decir, el proceso de aprendizaje, pero no el contenido que aprenden los contenidos académicos, ¿no? Es verdad que hay que combinar ambas cosas, no podemos centrarnos solo en cómo aprende el estudiante, sino que también tiene que ver qué aprende, ¿no? Y luego él funciona mejor en unas materias que en otras. Hay materias de las cuales no funciona, ¿vale? Porque no hay un campo definido. Entonces, en materias sociales, humanidades, no puedes hacer un aprendizaje de según qué tipo, una enseñanza de según qué tipo, mientras que en otras sí funciona mejor, ¿vale? Es menos eficaz en el nivel inicial del estudio, donde los alumnos no tienen ningún tipo de base de conocimiento académico para ponerlo en práctica o para poder utilizarlo para luego adquirir esas habilidades de aprendizaje, ¿vale? Y sí que también critican esa brecha entre lo teórico y lo que realmente el estudiante puede aprender. Recordad que estábamos en la fase de todo el mundo aprender mucha teoría. También de eso tenemos que huir. Luego está la dificultad por la mentalidad de los alumnos. Es decir, eso es un hecho real. En algunas situaciones de aprendizaje, te encuentras con que son los propios alumnos los que ellos quieren que tú les expliques las cosas y no les des mucho, no les mareas mucho. Yo voy a un caso, te leo el tema, me examino y se acabó. Y eso también existe, ¿vale? Luego hay docentes que emplean parte del enfoque para el aula que resuelve una experiencia de aprendizaje positivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos cómo podemos conseguir que el alumno se sienta integrado y tal. La investigación de qué habla, de que el uso de esos enfoques constructivos de enseñanza directa suele ser mejor, ¿vale? Si los alumnos tienen ganas de trabajar por sí solos y de poder avanzar en esas cosas, ¿vale? Luego tenemos tanto la enseñanza aceptada en el estudiante como el profesor estimulan esa comprensión conceptual, brindan al estudiante una fuerza para adaptarse. Por lo tanto, hay que utilizar recursos que acaben fomentando en el alumno esa interacción y esa propuesta. Vale, estrategias. Primero, ¿cuáles son los principios psicológicos para la planeación y la enseñanza? Luego, hay que buscar a la totalidad del niño e incluir tanto lo cognitivo como lo motivacional, como lo afectivo. He visto que pone adictivo, pero tiene que poner afectivo. Todo el tipo de social. Buscamos aprendizaje basado en problemas reales que el alumno vea que va a servirle, que puede aplicar y tal. Y también guiado, un descubrimiento guiado que construya, ¿vale? Y luego busquemos que nunca hagamos una sola estrategia. Mezclemos ambas tipos de estrategias que va a ser la mezcla de todas ellas las que va a dar lugar al mejor aprendizaje. Una parte donde ellos pongan a entender conceptos, tal, y otra parte donde ellos realicen su solución de problemas, donde ellos exploren e indaguen, tal. Nunca un 100% ni de una ni de la otra. No hay que recurrir y decir, pues ahora todo el mundo a solucionar problemas, venga, todo el rato. Pues tampoco, ¿vale? Es lo mejor, una buena combinación. Tecnología es algo que nos está influyendo cada vez más en cuanto al aprendizaje como un objetivo, como un recurso para hacer y como una herramienta para mejorar habilidades, con lo cual tenemos muchas. Entonces, ahí tenéis temas. Nosotros tenemos que conseguir que estos alumnos que han nacido en la era digitales sepan aplicar y utilizar la tecnología, ¿vale? y hay que enseñarles para que la usen de manera correcta. Entonces, tenemos internet como la red mundial de información, el wide world web, ¿vale? Las webs donde uno puede entrar, encontrar información, relacionarla con otro, etcétera, etcétera. Todo eso es un mundo abierto a que la gente explore. Es una herramienta muy valiosa. Siempre y cuando nosotros les enseñemos a nuestros aprendices a utilizarla, debemos saber utilizarla, por ello, ¿vale? Y también disponer de equipos. Pero tenemos que ser capaces de controlar qué información hacerles también. Ser críticos, tener capacidad de valorar la exactitud de la información, los sesgos que se introducen, las cosas que no deben ver de esos niños. Entonces, ahí tenemos los programas de control de acceso para poder valarlo. Formas actuales de utilizar. Navegar por el conocimiento, saber, buscar esas fuentes auténticas de información, buscar ese aprendizaje colaborativo donde los niños pueden crear un blog, hablar sobre temas, hacer encuestas, organizar datos. O sea, todas esas partes de esa gran red que nos pueden ayudar. Enseñarles a buscar bases de datos correctas, los recursos educativos, bibliotecas, libros, bases de datos como el Eric, donde te busca información fiable y tal. Entonces, cada vez los profesores tienen que mejorar y también utilizar esas herramientas sociales o redes sociales para conectar. Bueno, pues vamos a crear un chat o un de estos sobre la naturaleza, tal, y vamos a aportar cosas cada uno, tal. Bueno, pues eso es viable. Todo el tema de conseguir hacer gráficas, representaciones con los PowerPoint, incluir imágenes, generar vídeos, todo eso nos ayuda. Y ahí tenés que la sociedad tecnológica habla de esas normas tecnológicas del estudiante, habla del estudiante facultado, estudiantes que usan esa tecnología, el ciudadano digital con responsabilidad sobre esa tecnología y sentido ético. No vale todo, aunque sea en la red y esté escondido detrás de un ordenador, ¿vale? Con una construcción del conocimiento en la cual ellos puedan utilizar y aprovechar las herramientas para ir mejorando el aprendizaje. Que sea diseñador innovativo, que sea capaz de usar esas nuevas tecnologías para resolver y proponer soluciones que sean imaginativas. Y además sea un pensador computacional que elabora estrategias, que es tecnológico, un comunicador creativo que sabe comunicar y piensa en ese uso de IHATEL para volver a, para generar objetivos y tal, y también que se genere un colaborador global, como estas perspectivas de generar pues muchas nuevas formas de aprendizaje y tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis también que nos proporcionan pues algunos niveles de desempeño, ¿no? Como el aprendizaje global, los estudios sociales, datos que nos van aportando las informaciones. Y ahí tenéis también pues eso, preocupación por la forma de utilizar la tecnología de la mejor manera que sea aplicable al aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que lo que buscamos es que eso sea bueno para el alumno. Buscar tecnología para comprender qué temas vale la pena entender, lo que debes entender acerca de esos temas, la forma en que se estudian esos temas y se desarrolla la comprensión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por lo tanto, saber orientarlos. Opiniones de estos, de Stonewisken y sus colaboradores en esa investigación. Ellos empezan a evaluar los temas que vale la pena comprender. La tecnología que realmente sea apropiada para ayudar a ese aprendizaje. También la cantidad de información que nos va a dar aquella que sea aplicable y aquella que no nos sirve o que es inimaginable. Toda la conexión que podemos encontrar en entender. Cómo nosotros podemos incluso aprender más sobre intereses que no podía, a los que no podíamos llegar sin meternos o sin tener estas cosas. Los problemas que más nos puede costar. Que el estudiante pueda entender acerca de un tema. Nuevos contenidos, buscar más allá, ampliar la mente. O sea, proporciona una serie de recursos importantes a la hora de trabajar. También cómo puede el estudiante evaluar esos aprendizajes, no solo con una evaluación final, sino con una evaluación continua que le permita pues ir viendo en su colaboración el trabajo que ha hecho, el progreso del aprendizaje y tal. también cómo aprender juntos a través de esas correos, de esas reflexiones, de esas imágenes que nos podemos intercambiar, de todas esas cosas que podemos hacer que es un poco ese programa común. Y os hablo luego del GenYes, que es un programa común en las escuelas de Estados Unidos. Aquí tendríamos el Classroom, el Moodle, todos esos sistemas en los cuales podemos tener comunicaciones en línea, colgar medios digitales, crear digitales, aulas digitales, hablar, escribir, proponer, tal, mini tutorías, materiales individuales, o sea, esto sería como nuestro Classroom que nosotros usamos o incluso el Moodle que también lo usan en muchos sitios. Entonces, todas esas cosas al final es que ese conocimiento, no solo nosotros debemos tener un conocimiento de contenido, sino también un conocimiento pedagógico para aprender a impartir las enseñanzas de una manera correcta y también un conocimiento tecnológico para incorporar todos estos recursos y todos estos materiales que se nos van incorporando a la hora de educar y que pueden ayudarnos a mejorar el proceso de enseñanza de aprendizaje. Para finalizar, ¿cómo? Pues, elijamos una tecnología que contribuya a que los alumnos exploren, construyen y reestructuren, busquen maneras de incorporar esa tecnología en el aprendizaje real y colaborativo, elegir modelos positivos para los estudiantes, recuerda o recuerde que esa tecnología es importante que el alumno aprenda a usarla, que es la vida futura y que también pues siempre mejorar nosotros nuestro propio aprendizaje de las tecnologías para poder trasladarla a los alumnos y fomentarla en clase. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el tema de la planificación, importante destacar pues que es necesario planificar, que hay diferentes estrategias, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos la próxima semana con el capítulo ya 8. ¡Gracias! ¡Gracias!